¡Gol! Pero no, nosotros veníamos con la intención de ganar, hemos empatado cuando quedaban escasos minutos, que podíamos haber perdido, pero en ninguno de los casos nos ha dado victoria. Los de Marcelino tienen el cuarto puesto de la Champions en sus manos, ya que ostentan un colchón de 7 puntos sobre el Celta de Vigo, en quinta posición. La clave de este asalto a la Champions se encuentra en el Madrigal, donde solo han perdido un partido en toda la campaña. El próximo visitante es el Granada. Los andaluces ganaron un duelo fundamental contra el Getafe el fin de semana pasado, que les sirvió para salir de la zona de descenso. ¡Atención a su disparo! ¡Gol! He visto que mi equipo está por decidir que quiere quedarse en primera división. Hoy se ha visto un equipo con alma, hoy se ha visto un equipo generoso, solidario, haciendo caso omiso a todo lo que se estaba hablando por fuera. Y creo que ese es el equipo que todo aficionado del Granada quiere ver. Vuelve Víctor Ruiz de una sanción para disputar un choque que terminó 1-3 a favor del Villarreal en Los Cármenes en la primera vuelta. Por parte del Granada, Viragui está disponible después de cumplir un partido de sanción. Sin embargo, José Ramón Sandoval no puede contar con dos piezas importantes en ataque, como son Adalberto Peñaranda y Edgar Méndez por lesión. Eso sí, los andaluces han reforzado la delantera con la incorporación de David Barral. Quien ha llegado al club nazarí esta semana, procedente de los Emiratos Árabes Unidos. El Granada intentará ser el segundo equipo después del Celta de Vigo en conquistar el Madrigal, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 22 en la Liga BBVA.